¿Qué es la actividad de los inocentes? Es una oportunidad muy importante para los ciudadanos y ciudadanas de Tacuarembó de poder acercarse a esta temática de los niños, niñas y adolescentes víctimas del terrorismo de Estado y al cual Tacuarembó no es ajeno. Bien, Gabriela, bienvenido aquí a Canal 7. Bueno, muchas gracias. Yo estoy muy contento de estar en Tacuarembó y además de tener a gente como Graciela y ese colectivo que gracias a ellos organizan estas actividades porque, bueno, la memoria es parte fundamental para nuestra sociedad y venimos a presentar el libro en ese sentido. Y una temática interesante que por ahí no se toca mucho, que es la vida de niños y adolescentes en épocas tan difíciles para nuestro país. Así es. El libro trata justamente de unos 80 niños y niñas que estuvimos siendo cautivos o prisioneros por parte de la dictadura en tiempos de terrorismo de Estado. Incluso antes del golpe de Estado se dieron estas situaciones. Yo de los dos años y pico que estuve en los cuarteles con mi madre, el primer año todavía no estaba el golpe de Estado. Y bueno, pone entonces visible una situación que, como vos bien decías, ha quedado un poco por el camino por distintas razones. Pero, como por suerte la historia no se espera y es nuestro deber construir y ser fieles a lo que pasó, estamos en condiciones de poner este tema arriba de la mesa y que esto además se repique. Esa es la idea del libro, ¿no? ¿Qué nos podés comentar de esos años de difícil situación? En tu caso personal, por ejemplo, ¿estabas junto con tus padres, separado? ¿Cómo fue la vivencia en ese sentido? Bueno, en todos esos estados. Estuve más de dos años en los cuarteles, en dos cuarteles con mi madre, cuartel Blandengues y en el Imes. Pero luego de salir de los cuarteles y de haber pasado muy mal en ellos, mi hermana se hizo cargo de mí con apenas 18 años y de mi otro hermano que es un poco mayor que yo también. Y tuve ahí que empezar a ir a ver a mi madre al penal de Punta de Rieles porque ya la habían trasladado al penal y mi padre que estaba hacía años ya en el penal de Libertad. Y yo hacía años que no veía a mi padre porque los años que estuve con mi madre yo dejé de ver a mi padre, pero casi dejé de ver a mi hermano también y veía muy poco a mi hermana. Entonces era una situación que nos había realmente fracturado como familia. Entonces estuve en todos los estados. Los recuerdos del cuartel son recuerdos que son muy duros, de situaciones angustiantes de higiene, de falta de cuidados médicos a niños, 30, 35 niños y niñas, de cuidados mínimos. Estoy hablando de tener aire libre, de estar todo el día encerrado. Después las situaciones afuera del cuartel fueron muy difíciles. Tener a nuestros padres, uno en un departamento preso, el otro en Montevideo. No tener los medios económicos para pagarte un ómnibus e irlo a ver de manera regular. Fueron situaciones muy difíciles que el libro las transita, las cuenta, pero además las pone de manifiesto bien en forma plural. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!